Este caso de La Cantuta se asocia mucho al trabajo periodístico peruano, porque dio lugar para la más grande hazaña de periodismo de investigación que se había hecho en el Perú, y que se realizó la revista Así. No hay caso igual, la revista Así fue fundada y dirigida inicialmente por César Fildenor. Cuando él se fue, lo reemplazó Ricardo Hucera, y tuvimos una reunión en el comité, digamos, con el dueño de la revista Así, y que dijo, Carlos Maraví, Lucera, director, Edmundo Cruz, periodista, novato, digamos, y el que habla, más tiempo que andar a pie, pero, ¿sí? Entonces, allí decidimos que yo me encargaba de la sección política, y Edmundo Cruz se encargaba de algo inédito, insólito, para él sobre todo, que nunca había hecho periodismo, de investigación, ni casi nunca había hecho periodismo. Entonces se encargó de investigación, y yo no sé cómo estableció sus redes. Bueno, hubo una conferencia en la Universidad Internacional de Miami, en la actividad, una conferencia respecto al periodismo peruano, que estaba acosada por esta de este volante, que pasa, y centenaria. El señor fue y voy a decir, ahora quieren indultar. Entonces, la conferencia esa internacional llamó vivir peligrosamente, adoptando un lema de nicho, era por la época en que la psicología se comprobaba, los periódicos chichas, los periódicos chichas abusaban cualquiera de los concejuales, las bondias, así, no pasaba nada. Y la forma de hostigar al periodismo interpeñite, que era el caso, era no dar avisos del Estado, que es el mayor publicista del país, y a quienes de la empresa privada consideran avisos a los periódicos hostiles, al régimen, le caía la SUNAT, le cobraba impuestos por 5, 10, 15 años o todo lo demás. O sea, la gente tenía miedo, aún el sector privado, a tener avisos. Bueno, ocurrió esa conferencia. Yo estando ahí, me llama, en un momento, Ricardo Uceda, éramos uno de los invitados de, digamos, Uceda como director del CIN, y yo que tenía un programa radial, y entonces me dice, ¿sabes qué? Ha llamado a él misma, ha llamado Pedra, creo que estaba a cargo de la dirección, y dice que le ha ofrecido un croquis de la ubicación exacta donde están los jóvenes de la cantunta. ¿Qué opinas? ¿Qué hacemos? Dice que si no lo resolvemos hoy, entrega de ese material a otra publicación. Y yo le dije a Ricardo, bueno, el problema es que estamos lejos, y si nos están engañando, y nos dicen que el clópe de aquí estamos cada vez y encontramos restos arqueológicos, al día siguiente se van a matar de risa, y van a desacreditar a la prensa de su decisión. O de repente, te tiraron puestos de un perro muerto, y es igual, ridículo, que peguen. Sobre el seguro llegamos y comenzó la investigación. El mundo cruz se hizo cargo de esa investigación memorable. El mundo cruz fue infatigable, minucioso en la exploración. Cuando llegamos a Lima, a Ricardo Seda se le ocurrió una cosa sentada, ir al lugar señalado por el croquis de una antropóloga, y desenterrarlo, y ver que había. Y la antropóloga dictaminó que esos son retos humanos, y probablemente el reto de los jóvenes. Yo recuerdo que en un momento la señora Manta Chávez sostuvo, pues, que no, esto se había matado secuestrado, y yo en una entrevista telefónica, yo recordizo, se había matado secuestrado, después se había matado asesinado, y después se había matado asesinado. El señor Firmuerto, el señor Firmuerto, el señor Firmuerto, el señor congresista, que pasó de pertenecero de barrio a congresista, decía que no podían ser, las llaves ahí en contra, no podían ser los chicos de la pantuta, o que se hubieran derretido. Y yo no entiendo, ¿usted sabe a qué grado de temperatura se derrete una llave? Esa reacción de llaves, no sabía, pero a ver, ¿usted? Porque no fue, si hubiera sido la temperatura para derretir esta llave, entonces los chicos no hubieran sido quemados, sino incinerados, muertos en esa. En fin, fue una batalla muy linda, estuvo a parvo de, sobre todo, de Ricardo Ezeo. Y ahora viendo el libro de Efraín, encuentro cosas que siguen la investigación en el plano del periodismo, pero además allá hay algunas cosas de un retrato de nuestro país. Hay cosas que faltan, y yo creo que el cuadro de la violencia no está completo todavía. No está completo por ninguna de las partes, salvo las mentiras de los amigos de la violencia, que a la vez son ladrones, como el señor, muy imólicos. Pero en el libro de Efraín hay un hecho que me parece que uno diría, quizás, con el tiempo de Irán, que esto es un caso de un país cómico, porque resulta que un aparato de la justicia determina que no se puede sentenciar a nadie porque no se ha probado la pre-existencia de los desaparecidos. Es increíble. O sea, que no sabían que habían existido antes. Si hubiera habido una detención mínima van a la pantuta y comprueban que son maluros o que no lo son, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser eso? Increíble. Existía el Poder Judicial o era una banda de farsantes, cosas que hasta ahora desgraciadamente siguen siendo ciertas. Pero sé de que Centero asesinó profesores o estudios universitarios como Ludeña, un físico graduado de Armonoso, un eminente físico, hijo de Sastre del Croix, que estudió en un universo léctico. ¿Cuál era su crimen? Ser, pues, no ser centenista, o sea, ser, según la denominación, religiosista. Tenemos que pensar que hubo barbarie por los dos lados, pero más grave es la barbarie del Estado, porque se aprovechan de los fondos del Estado, de lo que da el país, de lo que damos nosotros con nuestro dinero. Juan Berlín era mi colega del Espacio Rayal en Antena 1 Radio y me contó él que un ex ministro de Educación en una reunión de amigos se había embriagado y había contado que cuando él asistió a una reunión del Consejo de Ministros, un general llegó con la noticia de que ya habían ubicado a los atentadores de la calle Taraca, donde murieron muchas personas, una niña perdió una pierna, cuatro, cruel, por supuesto, de sender, y ahora se había ubicado y era el estudiante de la cantuta. Eso era todo, no era ninguna prueba. Ahora, conversando, yo reafirmo lo que he sostenido más de una vez en mi columna, ninguno de los jóvenes era senderista, ni pro-senderista, y si fueran senderistas todos, no había derecho a que los asesinaran. Se les juzga, ¿no es cierto? En un país civilizado se prueba, sí que hay prueba y se les sentencia sin que hay motivo, pero no puede ser que los asesinen, los recontan, ¿no? Yo creo que el libro tiene una función desinmascaradora, desinmascaradora, no solo sobre el caso de la cantuta, y creo que es un alegato contra el insulto de Fujimori. Sería un insulto a la memoria de estos jóvenes, a la memoria del profesor Hugo Muñoz, que tuvo una militancia senderista anterior, a la cual había renunciado y no teníamos que matarlo. Bueno, les termino de contar lo que dijo este que me contó Juan Belín oído a la boca de este exministro Ebre, que Fujimori dijo bórrenlos, o sea, mátenlos, y fueron allá, ¿no? Esbraín se ocupa también del caso Barrios Altos, y ahí es notable cómo procedió el señor Fujimori. ustedes saben cuando ocurrió la matanza de Barrios Altos, a los dos o tres días una alumna mía de San Marcos me enseñó la tarjeta de una invitación senderista, ella era enamorada de un senderista, y ahí hablaba, o ponía la dirección del Jero Huanta, pero los altos, y las pobres víctimas eran del primer piso, eran unos heladeros, una gente de una condición humildísima, los senderistas estaban en el segundo piso, pero estas bestias, estos soplones imbéciles, mataron a cuantas personas había, no era en el primer piso, repito, yo supe eso de antemano, y el otro día el hijo de un juez, porque en el caso me dijo, mi padre me ha contado lo mismo que usted dice, profesor, la reunión senderista era en el segundo piso, pero ellos surgieron cuantas números tardes, y bueno, me dispararon, hubo jueces, ¿cómo se puede perdonar al que ordenó esa matanza? Porque la ordenó Uyimol. 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 Uyimol.